Me ha encantado esta respuesta que dio un candidato en una entrevista de trabajo. El entrevistador le planteó la siguiente situación. Vas conduciendo tu coche en una noche de tormenta salvaje y pasas por la parada de un autobús en la que están esperando tres personas. Una anciana que está a punto de morir, un viejo amigo que una vez te salvó la vida y la mujer con la que siempre has soñado para que sea tu pareja. ¿A quién ofrecerías un sitio en tu coche sabiendo que solo cabe un pasajero más? Y la respuesta del candidato me parece genial. Básicamente respondió, le entregaría las llaves del coche a mi amigo para que llevara a la señora anciana al hospital y yo me quedaría esperando el autobús intentando seducir a la mujer de mis sueños. A ver si puedes resolver este problema. Un hombre tiene que cruzar un río y tiene que trasladar un zorro, un conejo y una zanahoria al otro lado. Para ello dispone de una barca en la que puede llevar solo una de estas tres cosas a la vez. ¿Cómo puede llevarlo todo por turnos sin que el zorro se coma al conejo o el conejo se coma la zanahoria? Te dejo un ratito y si quieres pausa el vídeo. Y te adelanto que para resolver este problema tendrás que pensar de forma no convencional. Seguro que has pensado cómo llevar del origen al destino cada una de estas cosas. Y de esta forma no hay más posibilidades de que quede el zorro con el conejo y se lo coma o la zanahoria con el conejo y se la coma. Pero si piensas fuera de la caja también te das cuenta que está la oportunidad de trasladar en los viajes de vuelta alguna de estas cosas. Con lo cual primero desplazas al conejo porque el zorro no se va a comer las zanahorias. Luego llevas al zorro y traes al conejo de regreso. Después llevas las zanahorias y las dejas con el zorro. Y el último viaje lo haces con el conejo. ¿Cómo de rápido puedes responder a esta pregunta? Si eres rápido demostrará que tienes capacidad de aplicar el pensamiento lateral. Bueno, eso o que eres una mente privilegiada en el terreno del cálculo. En un torneo de tenis hay 25 participantes. Se van jugando partidos y el que gana continúa y el que pierde se elimina. ¿Cuántos partidos se tienen que jugar para saber quién es el ganador del torneo? Piénsatelo. Seguro que has empezado a pensar algo de esto. Si son 25 habrá 12 partidos al principio, que ganan 6, que juegan entre ellos, ganan 3. Pero claro, se ha quedado uno desplogado. Pues bien, hay una forma mucho más rápida de calcularlo, pero pensando fuera de la caja. Y es que nos solemos centrar en los que van ganando, pero si uno gana tiene que haber 24 perdedores. Y al primer partido que pierden se eliminan. Con lo cual, 24 partidos.